Gracias. Perfecto. Entonces. Ay, gracias. Sí, gracias por recordármelo. Es que si en la siguiente sesión no creo poder estar en punto. Entonces, bueno, segunda unidad vamos a ver los protozoarios. Proto significa primero su animal. Antes, bueno, se les consideraba animales. Ahora ya están dentro de otro reino filogenéticamente hablando. Son unicelulares. Por eso se caracterizan. Son organismos de una sola célula, pero a diferencia, por ejemplo, de las bacterias, tienen membrana nuclear. O sea, es muy como los hongos unicelulares. Son eucarióticos. Tienen el núcleo delimitado por una membrana. Entonces, bueno, esa es una característica importante. Ya tienen muy bien delimitado su material genético y son expertos en reacomodarlo. Sobre todo la siguiente semana, cuando veamos el género Aimeria, van a ver cómo ellos saben reacomodar perfectamente su material genético para poder optimizar sus mecanismos reproductivos. Hay muchísimos géneros de protozoarios. Muchos son de vida libre y muchos también son parásitos. Vamos a ver en el programa únicamente cinco, pero con eso se cubren, por ejemplo, los parásitos tipo, es decir, los representativos. Entonces, pues tenemos sarcomastigóforos, apicomplexa, tenemos muchísimos filos y en particular, bueno, uno de los más numerosos y de los más complejos es el filo apicomplexa. Se va a iniciar hoy el doctor del río con toxoplasmosis, pero se caracteriza por lo que alterna sus métodos reproductivos y alterna la reproducción sexual con la asexual. El cilióforos, bueno, no vamos a ver uno en esta ocasión, pero en enfermedades parasitarias sí vamos a hablar de algunos ciliados. Vamos a ver un par de sarcomastigóforos que son los flagelados y bueno, ya ha cambiado un poquito la clasificación de acuerdo con el autor que ustedes consulten. Pero bueno, vamos a ver si, si nos lo podemos acomodar mejor en los sarcomastigóforos, los que vamos a ver. ¿Qué características en general vamos a ver de los protozoarios? Se reproducen dependiendo del orden taxonómico al que pertenezcan, es decir, no podemos generalizar, todos se reproducen de tal modo. Es decir, de acuerdo con lo que los caracteriza, taxonómicamente van a tener tipo de reproducción 100% asexual, pueden alternar sexual con asexual, o hay unos que pues se reproducen mediante mecanismos, por ejemplo, de conjugación exclusivamente, es decir, un tipo de reproducción sexual. Entonces, depende del género, cómo se va a reproducir. Bueno, entonces ya vimos, son organismos unicelulares y ¿qué caracteriza a un protozoario parásito? Tiene una muy alta tasa reproductiva, por ejemplo, en el ambiente hay amibas, hay muchísimas amibas en el ambiente, no todas son patógenas, hay unas de vida libre que pues no nos hacen daño si las llegamos a ingerir por accidente. Esas amibas, por ejemplo, pues se reproducen, entonces tienen en su primera generación dos células hijas, en la segunda generación cuatro y en la tercera generación ocho células hijas. Entonces, pues vemos que en tres generaciones tienen ocho hijos. Las especies parásitas, por el contrario, tienen una alta tasa reproductiva. Entonces, mediante mecanismos muy sofisticados de reacomodo de sus materiales nucleares, sus materiales genéticos, pueden llegar a tener hasta 32 hijos en la tercera generación. Es decir, es exponencial su reproducción. ¿Y esto a qué se debe? Pues lo que mencionábamos la primera clase. El mecanismo o la forma de vida de los parásitos es muy compleja porque se enfrentan a muchísimos desafíos. Por ejemplo, ambientalmente se enfrentan a la temperatura, al exceso, por ejemplo, de lluvia o a la falta de lluvia. Se enfrentan también a condiciones de congelación, de desecación. En el ambiente están muy expuestos y una vez que los ingiere el hospedero, ahí se vuelven nuevamente a exponer a una respuesta inmune, innata, adaptativa. Entonces, todo el tiempo los están atacando. Pensemos en ellos como una de estas personas que buscan refugio en algún otro país o trabajo en otro país con mejores condiciones económicas, pero no llevan documentos. Entonces, el hecho de no llevar documentos, ahí ya es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo los van a estar atacando, todo el tiempo los van a querer echar para afuera. Es lo que le pasa a las especies parásitas. Nuestro sistema inmune, pues está capacitado, igual que un oficial de migración, para reconocer lo ajeno de lo propio. Al momento en que ven que estos no tienen las características de ser una célula del organismo, pues la quieren atacar, la quieren matar o pues de alguna manera neutralizar. Entonces, pues está todo el tiempo librando una batalla a un parásito. Por lo tanto, en vez de tener ocho hijos, pues va a tener treinta y dos, porque a lo mejor de esos treinta y dos sobreviven seis. Es eso, ¿no? El mecanismo, la forma de vida, el fenómeno de vida, el parasitismo, les obliga a tener más hijos para evitar su extinción, debido a que constantemente están siendo atacados por condiciones abióticas como el clima o condiciones bióticas, por ejemplo, como la respuesta de defensa de un hospedero. ¿Qué ocurre, por ejemplo, pues con una especie similar? Bueno, no sé, con una especie, para hacer un ejemplo, una analogía. Los humanos, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con una familia en África que tenga mucha pobreza? O en Asia, ¿no? En Asia también hay muchísima pobreza, en ciertos lugares de América también, pero bueno, hemos visto casos de pobrezas extremas, de hambrunas, de gente que muere de inanición en África, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues nunca va a faltar el que se compadezca y le regale un bolillo a una persona en África, pues a veces no se puede hacer eso en ciertos lugares. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hemos observado, o lo que han visto los expertos, sobre todo los antropólogos y los biólogos, es que las mujeres en África suelen tener muchísima fertilidad, es decir, tienen muchos hijos. Y uno diría, bueno, si no está bien alimentada, ¿cómo le hace para tener tantos hijos? Bueno, es un mecanismo, pues, instintivo, en este caso, de devolución del humano, que hace que, pues, a medida que las condiciones son más austeras, puede llegar a mejorarse la fertilidad, por lo mismo, ¿no?, para tener, pues, más hijos y que alguno de ellos sobreviva. Entonces, la señora tiene ocho hijos, pues, bueno, ya cuatro se murieron de malaria, otros dos, pues, murieron lamentablemente de hambre, entonces, pues, a lo mejor sobrevive por ahí uno o dos. Y entonces, de esa manera, pues, son mecanismos que tiene la evolución de evitar nuestra extinción. Pero hay otras especies que es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, las cabras. Las cabras, si no comen, no se reproducen. O sea, primero, prácticamente dice, estoy yo primero, ¿no?, que tener crías. Entonces, depende ahí de cada una de las especies. Si las borregas, todo lo contrario, puede estar toda amolada, moribunda y se va a reproducir. Pero las cabras, por ejemplo, no, definitivamente no. Si no está bien nutrida, va a tener muchos problemas de fertilidad. Y en el humano, al contrario, han visto, por ejemplo, en estos países europeos, nórdicos, en los que las mujeres pagan miles y miles de dólares para tener, bueno, en este caso de euros, para poder tener hijos. Se someten a tratamientos de superovulación, pagan tratamientos carisísimos de fertilidad, pues, no pueden tener hijos. Y ellas las ven y, pues, viven cómodamente, tienen muchísimos recursos, se alimentan bien, van todos los días al gimnasio, comen perfectamente dietas balanceadas y no son fértiles. Entonces, es cuando uno dice, ¿no?, el humano, ¿no?, que qué curioso, entre más amolado, entonces, pues, más hijos podemos tener. Y, en cambio, esas mujeres que viven así en unas cunas de oro, pues, batallan para tener hijos. Entonces, son mecanismos evolutivos, ¿no?, que nos indican que, pues, si se ve en riesgo la propagación de la especie, pues, vamos a tener muchos más hijos para que al menos uno que otro sobreviva. Eso, aunque es un ejemplo muy burdo, una comparación hasta grotesca, comparar una amiba con una persona, pero, bueno, puede servir como analogía para que veamos por qué los parásitos tienen tantos hijos, por lo mismo que se enfrentan a situaciones sumamente adversas a lo largo de su vida. Y, bueno, el tipo de reproducción, les comentaba, puede ser asexual o puede ser sexual. Cuando hablamos de una reproducción de tipo asexual, es que únicamente se divide el material genético, puede ser entre dos o puede ser entre mil células hijas. Pero, pues, no hay formación de células macho y células hembra, ni conjugación, ni en ningún momento hay una fertilización, ni la producción de un huevo, de un cigoto, nada. Entonces, en este caso, únicamente uno hace copias y copias de uno mismo. Es como si, por ejemplo, nosotros nos partiéramos en dos y ya tenemos dos piezas idénticas de nosotros, ¿no? Entonces, no hubo necesidad de tener una conjugación, una reproducción de tipo sexual. Y, bueno, hay muchísimos ejemplos de reproducción de tipo asexual, pero los más característicos son los que se mueven con flagelos. Por ejemplo, la afición binaria es cuando se parte en dos mitades, ¿no? Entonces, hay muchos protozoarios, muchos de estos organismos de una sola célula que se mueven con una especie de látigos llamados flagelos y, en este caso, se dividen en dos. Entonces, pues, de una célula se producen dos, de esas dos, pues, ya salen cuatro, de esas cuatro, ocho y así exponencialmente. Pero, bueno, finalmente se van dividiendo dos, dos y dos, ¿no? Entonces, su material genético se duplica. Entonces, si la célula madre tiene un solo núcleo, al dividirse, pues, se forman dos núcleos para que a cada una de las células hijas les toque su propio núcleo. Si tiene cuatro flagelos, al momento de dividirse, pues, se forman ocho y así ya se dividen cuatro y cuatro. Entonces, es el típico tipo de reproducción que vemos así en las películas de ciencia ficción con los monstruos, ¿no? Creo que eran los gremlins, creo que les pasaba que de uno solo empezaba así como que a temblar, a temblar y ¡pum!, se decían dos gremlins. Entonces, ese es el tipo de reproducción que vemos siempre en ciencia ficción. Hay otro que es asombroso, la manera que tienen de reproducirse otros protozoarios de otros géneros que se le llama fisión múltiple, esquizogonia o merogonia. Y cualquiera de estos tres términos es sinónimo, sobre todo esquizogonia y merogonia. Esquizo significa dividido, gonos, nacimiento. Entonces, esquizogonia significa nacimiento múltiple, nacimiento dividido. Si han oído la palabra esquizofrenia, una enfermedad psiquiátrica, la esquizofrenia viene de esquizo, dividido, frenos, personalidad o mente. Entonces, son personas que tienen varios tipos de personalidades, ¿no? Entonces, un esquizofrénico es que tiene la mente o las personalidades divididas. Entonces, el caso de una esquizogonia es que hay múltiples nacimientos. Entonces, en este caso, la célula madre empieza a producir muchísimos, muchísimos células hijas. A veces hasta miles, miles de células hijas. Y a cada una le toca su pedacito de núcleo, sus pedacitos de organelos de adhesión y todo lo que le ayude a invadir la célula del hospedero. A las células hijas se les conoce como húmerosoítos. Entonces, esquizogonia, merogonia es lo mismo. Y esto lo vamos a ver, bueno, ya se va a abordar en el tema de los apicomplexa, lo que son ya este tipo de divisiones que son asombrosas, ya que de una sola mamá salen mil células hijas. A veces, en el caso de coccidias, hasta diez mil. Gemación, bueno, es un tipo muy característico de que hemos visto incluso en los hongos, ¿no? Entonces, en este caso, una pequeñita porción del núcleo se separa de la célula madre y crece. Se ve muy, muy común, por ejemplo, en levaduras. Pero en caso de parasitología, se llega a observar, por ejemplo, en la siguiente unidad, lo vamos a ver en ciertos gusanos planos que llegan a tener este tipo de reproducción asexual. En esta unidad como tal no vamos a ver gemaciones. Esta es la fisión binaria. O sea, de una célula madre se forman dos células hijas. La esquizogonia de una célula madre se forman miles de células hijas. O sea, cada una, como cuando partimos un pastel, cuando partimos una pizza que cada quien se acerca y toma un pedacito, así cada una de las células hijas toma su núcleo, toma su material genético y ya, se va a hacer su vida. Y se forman desde decenas hasta miles de células hijas, dependiendo del género del parásito. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Es que yo hablo como tarabilla, una disculpa. Pero bueno, entonces estos son los ejemplos, ¿no? Fisión binaria se parte una sola célula en dos. Entonces es muy sencillo, ¿no? Es como cuando le compartimos, no sé, nos queda un solo chocorrol y nada más lo partimos en dos, se lo damos al amigo, ¿no? Entonces eso es una fisión binaria. Lo que le estamos haciendo a ese gancito, a ese chocorrol, partirlo en dos, fisión binaria. Fisión múltiple sería el equivalente así a la pizza, ¿no? De que cada quien agarra un pedacito y a veces hay hasta 24 pedacitos, ¿no? Que salen de una sola pieza o de un pastel. Cuando hemos sido esos cumpleaños en los que de un solo pastel sacan como 60 rebanadas, que nos toca una calcomanía, sobre todo en las bodas. En las bodas es típico que ve uno pastel es de tres, cuatro pisos y nos toca una calcomanía de pastel, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De una sola pieza salen muchísimas, muchísimas piezas más. Y el otro nada más salen dos, dos hijos. Bueno, hay organismos que tienen un tipo de reproducción sexual por conjugación, es decir, que se mezclan los núcleos de macho y hembra y hay otros que producen ya células femeninas y células masculinas, que ese tipo de reproducción sexual se llama gametogonia. Gameto significa célula sexual y gonos, nacimiento. Entonces gametogonia es el nacimiento de células sexuales. Y este es el que vamos a ver. El paramecium no lo vemos porque es que se va solito. No vemos paramecium porque es un organismo de vida libre. Entonces, si ustedes van a un charquito de agua y toman una muestra, la ven en el microscopio, probablemente pueden llegar a ver ahí unos paramecios porque son de vida libre. Las que sí son 100% parásitos, estos son parásitos obligados, las coxidias, parásitos intracelulares obligados, esos se reproducen por gametogonia. Lo vamos a ver, el típico ejemplo y media, la siguiente semana, hoy van a ver toxoplasma y aquí se forman células del macho y células de la hembra. Entonces se conjugan así como si fuera óvulo y espermatozoide, nada más que a nivel chiquititito, ¿no? A nivel supermicroscópico, en este caso, de un organismo unicelular. O sea, en este caso, el parásito, el protozoario, se reproduce igual que un elefante. O sea, produce células del macho y células de la hembra, nada más que no se llama espermatozoide y no se llama óvulo. Se llama macrogametocito y microgametocito. Pero es prácticamente lo mismo que ocurriría hasta en un elefante, ¿no? En un rinoceronte, un animal así gigantesco, pues se está reproduciendo muy similar a un protozoario con respecto al tipo de reproducción sexual, porque además estas coxidias tienen la capacidad de reproducirse asexualmente. O sea, conjugan las dos. ¿Cuál es la ventaja de conjugar los dos tipos de reproducción? La asexual, o sea, de combinar, más que conjugar, perdón, de combinar la reproducción asexual con la reproducción sexual. Es una manera maravillosa que les dio la evolución a estos parásitos de poder sobrevivir, porque la ventaja de la reproducción asexual es que nos permite producir cientos o miles de copias de nosotros. Entonces, si, por ejemplo, el mundo estuviera en riesgo de que la especie humana se extinga porque ya hay otro virus raro o porque cualquier motivo, ¿no? Que se va en riesgo nuestra especie, que nuestra especie de repente las poblaciones empiezan a caer en picada por motivos de contaminación, por lo de la capa de ozono, por estos agentes carcinogénicos que ingerimos. Entonces, de repente, cuando veamos, ¿no?, pues ya va en picada la población de humanos, lo que le convendría al humano sería la reproducción asexual, porque si quedaran cuatro personas en el planeta y si reprodujeran asexualmente a la tercera generación, pues ya habría más de 100 hijos, ¿no? En cambio, imagínense, con nuestro tipo de reproducción sexual, a la tercera generación, pues a lo mejor hay ocho hijos, con suerte. Entonces, la reproducción asexual, la ventaja que tiene es que nos permite hacer miles y miles de copias de nosotros, muchísimas copias, como los gremlins, ¿no?, que se van reproduciendo y de repente ya estaba, ya había mil gremlins a partir de uno. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que todos son una copia al carbón del otro, traen el mismo material genético. Entonces, si llega otro virus que no puede ser neutralizado por la especie humana, pues los va a matar a todos. Entonces, ¿qué ocurre con la reproducción de tipo sexual? Como es un experimento genético y estamos mezclando ADN, así como el doctor Frankenstein con el monstruo que creó, empieza a mezclar, ¿no?, ADN. Entonces, eso lo que produce es que haya una recombinación genética y cada uno de nosotros sea muy diferente a los demás. Si cada uno de nosotros tiene su propia huella digital, tiene sus propias células del ojo que nos hacen distintos unos de otros. Eso es gracias a la reproducción de tipo sexual que nos convierte en experimentos de la naturaleza en la cual estuvo recombinando ácidos nucleicos. Y eso nos hace fuertes porque, pues, no falta. O sea, lo hemos visto ahora en la pandemia que a lo mejor en un mismo edificio todos salieron positivos a la variante Omicron y no faltaban los tres o cuatro que nomás no les pasaba nada. Compartían las escaleras, compartían los espacios comunes y, pues, iban, se hacían su PCR y negativo, negativo y todos los demás positivos. Siempre va a haber un organismo que va a neutralizar al patógeno. ¿Por qué? Porque genéticamente somos muy distintos. Aunque vivamos en el mismo lugar, uno va a lograr neutralizar y evitar que entre el patógeno y el otro lo deja entrar, bueno, hasta la cocina. Eso es lo que nos da la reproducción de tipo sexual que va a hacer que haya tanta diferencia que en caso de que se vea en riesgo la especie a causa de un patógeno, siempre va a existir el que pueda neutralizar esa especie con su suero, con su plasma, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues, siempre va el más débil. Lo hemos visto mucho en las películas estas de zombies que no falta el que siempre tiene el suero o que neutraliza al zombie. En Resident Evil sería esta Alice, ¿no? En Soy Leyenda, creo que, no sé si era Will Smith, el que creo que su suero era anti-zombie. Entonces, eso es lo que nos da la reproducción de tipo sexual. Nos hace muy lentos para reproducirnos, pero muy eficaces para defendernos. La reproducción de tipo asexual nos reproducimos muy rápido, pero si llega un patógeno, a todos los va a matar. Entonces, las coccidias combinaron ambos tipos de reproducción y son muy, muy eficientes porque cada una es distinta, pero hay miles. Entonces, es un ejército perfecto. Y, bueno, la formación de gametos. Se forman gametos machos, gametos hembras. Se combinan o fusionan y eso da origen a una célula hija o cigoto. ¿Cómo se mueven los protozoarios? Hay dos tipos. Hay trofosoitos y hay quistes. Trofosoito, trofo, viene de trofein, de comer. Si se acuerdan, en secundaria, cuando nos enseñaban la cadena trófica, la cadena trófica era la cadena alimenticia. Entonces, trofein significa comer, ¿no? Y soito es animalito. Entonces, un trofosoito es el animalito que come. Y, por lo tanto, para comer hay que moverse. Si yo en este momento quiero comer, no tengo nada en casa, pues tengo que ir a comprar algo, tengo que ir a conseguir un pan en algún lado, ¿no? Si estoy, bueno, ahora con lo del rap y el Uber Eats y eso, pues sí puede uno estar sentado y le llega la comida. Pero, finalmente, el alimento se movió hacia nosotros, ¿no? Lo que no ocurre en la naturaleza. O sea, en la naturaleza, uno, si quiere comer, se tiene que mover, ¿no? Un cocodrilo quiere comer, tiene que meterse a cazar. Un león quiere comer, tiene que ir y estar acechando y pegar la carrera para cazar algo. Y nosotros somos los únicos que nos quedamos sentados y nos llega el alimento a la mano, ¿no? Pero, en realidad, en cualquier organismo normal, en la naturaleza y cómo está hecha, para comer hay que moverse. Entonces, el trofosoito se tiene que mover porque tiene que comer. Cuando ya está listo para ir a infectar otro huésped, entonces forma un quiste. Quiste viene de quistos. Quistos es bolsa, ¿sí? Entonces, un quiste no se mueve. El quiste está inmóvil en la naturaleza, pero no se mueve, pero es sumamente resistente. Ustedes le pueden vaciar una botella de cloro o un quiste de yardia y no le pasa absolutamente nada. Ustedes le pueden poner ácido sulfúrico a un quiste de entamia bistolítica y, pues, a lo mejor se mueve un poquito. Bueno, no se mueve, se cambia un poquito el pH, ¿no? De la membrana. No les pasa nada en las condiciones ambientales. Son sumamente resistentes a las condiciones ambientales. Están protegidos. El quiste los protege perfectamente, pero la desventaja es que no les permite moverse. Sí, sería como una de estas cápsulas de escape en las que estamos protegidos, pero, pues, no podemos hacer absolutamente nada porque estamos ahí presos. Ah, sí. Bueno, trofosoito es la forma que adquiere un protosuario para poder comer y para ello se tiene que mover. Entonces, hay trofosoitos que se mueven con látigos o flagelos, hay unos que se mueven con cilios y hay unos que se mueven, por ejemplo, con unos, como una especie de pies que se llaman pseudópodos, como que se van desplazando. Sí, así como si fuera una gelatina y ustedes la fueran empujando y se fuera moviendo, así se mueven los, por ejemplo, las amibas, ¿no? Con pseudópodos. Hay otros que se mueven mediante una motilidad de torsión. Si tienen de esas lavadoras o las han visto que tienen como un rodillo en medio y se va retorciendo para que la ropa se mueva, ese es el movimiento de torsión que tienen algunos protosuarios para poder moverse. Y entre ellos están, por ejemplo, los apicomplexas, las foxidias, ¿no? Entonces, un trofosoito es el que se mueve y, por lo tanto, tiene mecanismos de motilidad como látigos, como cilios, como mecanismos de torsión. También tiene también pseudópodos en algunos géneros. El quiste no, el quiste se deja de mover, no se mueve en absoluto. Esta se protege, o sea, se enquista, esa es la palabra, se protege y se queda quietecito esperando que llegue un animal y lo coma. Y ya dentro del animal ya puede alimentarse. Entonces, ya en el intestino del animal, por ejemplo, ahí ya se desenquista, sale de esa cápsula protectora y empieza a moverse para buscar comida. Es decir, se transforma en trofosoito. Entonces, el trofosoito es la fase que encontramos dentro de los animales y el quiste es la fase que encontramos en el ambiente. ¿Y por qué? Porque en el animal se alimenta, en el ambiente no se puede alimentar, no están capacitados para ello. Tienen que comer dentro de su huésped. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un quiste completamente protegido y ahí está el trofosoito con sus cilios para poder moverse. Y aquí está nuevamente el quiste, ¿no? Entonces, el quiste no se puede mover. Aquí ya no tiene patitas, ya no tiene cilios. El trofosoito sí. Esta es la forma que está en el animal y esta es la forma de resistencia en el ambiente. Aunque, bueno, podemos llegar a encontrar trofositos en el ambiente, pero no sobreviven mucho. Sobre todo hay una especie, tricomonas, que en cuanto le da así el aire, muere, ¿no? Luego, luego se queda tiesa, tiesa. Entonces, hay unas especies que no lo soportan. El quiste, en efecto, está en el ambiente. Si el quiste lo vamos a encontrar en el ambiente y es el que sale. O sea, antes de, por ejemplo, lo van a ver al ratito con Yardia, Yardia, antes de abandonar a su hospedero a través de las excretas, antes de que el perro vaya y defeque, se enquista rápido y pum, ya sale el ambiente, ¿no? Es como ahora que hizo tanto frío, antes de salir de casa, que nos poníamos 10 chamarras, así 10 hasta el grado no podernos mover. Yo, por ejemplo, me ponía tantas, tantas capas de ropa que no podía manejar. Hubo un momento en que quería dar una vuelta, de estas vueltas muy, muy marcadas en el auto, no podía maniobrar con el volante porque traía como 10 chamarras encima y se me dificultó incluso moverme, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el parásito. Antes de salir al ambiente, se enquista y ya en el ambiente se protege de las condiciones. Ok. En el valantidium, sí, claro, valantidium puede ser estrofoseito en el animal y quiste en el ambiente. Sí, entonces valantidium es estrofoseito dentro del animal y quiste ya cuando sale al ambiente. Al rato que vean, ya van a ver como en el intestino es estrofoseito y en el ambiente es quiste. Es el mismo parásito. Así como nosotros cuando nos ponemos la chamarra, o sea, somos los mismos, nada más que afuera, cuando nos ponemos a condiciones ambientales, salimos completamente cubiertos, pero somos los mismos. Es el mismo parásito, nada más que se transforma en distintos, como si fueran los X-Men, o sea, o Pokémon, o sea, se transforman en otro tipo de, bueno, morfológicamente, estructuralmente se transforman para protegerse. Y nuevamente, cuando el animal se come este quiste, dentro del animal se vuelve a ser un trofosoito. O sea, cambian de trofosoito a quiste si están dentro o fuera del animal. Y bueno, ya vimos, pueden tener flagelos, se tuercen como las lavadoras estas que tienen ahí medio un rodillo, o pueden usar unos pies falsos llamados pseudópodos, o sea, que se van estirando y van comiendo todo lo que hay. Como los macrófagos, ¿no? Los macrófagos también se mueven con pseudópodos y ahí van agarrando y van englobando todo lo que se encuentra. Y bueno, el primer género que vamos a ver hoy es un flagelado, es tripanosoma. Aquí vemos que es un sarcomastigóforo, clase somastigóforo, ¿no? Mastigóforo significa el que trae flagelos. Mastigos es flageló o látigo. Entonces, en la antigua Roma, el mastigóforo era el señor así de alta clase social que traía un látigo e iba abriéndose paso entre las multitudes con su látigo. A él lo iban cargando en una litera, sus esclavos, o sea, contrataba, así como se cargan los ataúdes, cargaban una litera y arriba venía el señor, este rico. Y él venía con su látigo, les venía pegando a todos en las multitudes para abrirse camino. Así como cuando en los conciertos nos toca en la zona general y hay quien lleva su alfiler y con el alfiler va picando a todos para acercarse al escenario, el mastigóforo con el látigo les va pegando a todos para acercarse a su destino, ¿no? Entonces, de ahí derivó el nombre de llamarle estos parásitos mastigóforos, es decir, los que traen el látigo. Y en realidad, bueno, no son látigos, son flagelos, es lo mismo, ¿no? Látigo y flagelo. El parásito representativo de los mastigóforos es tripanosoma cruci. Este, bueno, ya vamos a ver en enfermedades parasitarias que lo que produce es la enfermedad de chagas. En segundo semestre no es necesario que hablemos de enfermedades, pero porque se incluyó en la unidad, porque es una enfermedad muy importante en humanos. A veces, bueno, también se llega a observar en perros, más o menos 20% de los humanos hay una prevalencia, ¿no? De tripanosomosis de 20%, en Sudamérica sobre todo, y en perros es como del 17%. Entonces, más o menos humanos y perros representan la misma proporción de prevalencia, pero por ejemplo, ya los bovinos, los rumiantes ya andan por ahí del 9%, casi la mitad. Entonces, es una enfermedad muy relevante, sobre todo en perros y en humanos, pero más que nada en humanos. Incluso aquí en el Instituto Nacional de Cardiología hay toda un área de investigación dedicada a tripanosomosis. Y el problema es que es muy silencioso, es una enfermedad sumamente silenciosa. El parásito, ya que una vez que es inoculado al humano o al perro, se mueve por los vasos sanguíneos y llega y se instala en el corazón. Entonces, generalmente lo que provoca es una insuficiencia cardíaca y muerte. Es sumamente silencioso. A este no se dan cuenta que lo tienen hasta que ya empiezan a tener problemas cardíacos. Este se encuentra en cualquier lado, ¿no? Lo encontramos en sangre, en miocardio, le gusta muchísimo irse a corazón, irse a colon, sobre todo, y a esófago, pero más que nada le fascinan las células del corazón y cómo llega al corazón, pues a través de la sangre, que es su vía de acceso rápido al corazón. Y lo más curioso de este parásito es que se oculta en el sistema fagocítico mononuclear, es decir, donde están los monocitos, los macrófagos, los histiocitos, es decir, las células que están encargadas de protegernos son las que lo transportan, o sea, es como que el colmo, ¿no? Es decir, este se fue a esconder y a localizarse en las células que deberían matarlo. Entonces, sería como si un pillo, un ladrón, se esconde en una patrulla, ¿no? O en una camioneta del FBI, por decir, ¿no? O sea, este es el equivalente, que un criminal se esconda en una patrulla. Entonces, en este caso, los parásitos se meten a las, por ejemplo, a los macrófagos, a los monocitos, y los van moviendo a través de la sangre y ya dicen, ah, mira, aquí me bajo en el corazón. Ah, sí, bueno, ahí quédate, ¿no? Me pone cinco estrellas casi. O sea, entonces, pues prácticamente las células que deberían abatirlos son los que los están transportando. Tiene varios hospederos, el humano, el perro, pero es un ciclo indirecto, es decir, hay un hospedero intermediario y uno definitivo. El definitivo es el hombre, puede ser también el perro, otros mamíferos, y los intermediarios tenemos unos chinches que se le conocen como chinches vesuconas porque tienen las probócidas, la parte con la que pican muy, muy prominente. El piquete, sería doloroso si no inocularan un anestésico, ¿no? Estas chinches cuando pican inoculan un anestésico, pero aún así se siente el piquete y hay muchísimos reservorios, es decir, huéspedes que no le van a ver ustedes signos, no les pasa nada, estos no van a morir de tripanosomosis, no les va a llegar al corazón, no los va a matar, únicamente están preservando a tripanosoma en lo que llega el humano o en lo que llega la chinche para llevarlo a donde quiere llegar. Tripanosoma quiere llegar al mamífero, al humano en este caso, ¿no? Entonces, se resguarda, por ejemplo, en los tlacuaches, en las ratas, en los perros para poder llegar definitivamente al humano y en el perro, bueno, también puede llegar a considerarse uno de sus hospederos más relevantes porque sí puede llegar a presentar los signos clínicos de tripanosomosis y pues las intermediarios son las chinches que se van a encargar de transmitirlo, en este caso, al mamífero. Bueno, hay muchísimas especies de estas chinches, son muy comunes, por ejemplo, en el sureste mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, Campeche, hay muchísimas chinches son grandes, son más o menos del tamaño de un escarabajo, entonces, son muy, muy, muy vistosas porque tienen así colores muy característicos y pues se alimentan con sangre. Estos son los hospedos de tripanosoma, son los vectores prácticamente los que lo transmiten. Hay mucha variación en la forma de tripanosoma, puede adquirir distintas formas de acuerdo a donde este es un núcleo y su, una especie de mitocondria que se llama kinetoplasto. O sea, ellos no tienen una mitocondria como tal, tienen una cosa que se llama kinetoplasto, con K se escribe, y el kinetoplasto lo que le da son funciones energéticas, igual que una mitocondria a nosotros. Entonces, de acuerdo como esté estructuralmente situado su kinetoplasto y su núcleo recibe distintos nombres. El amastigote, como lo dice su nombre A, es sin mastigos flagelo. Amastigote es cuando no tiene flagelo y esta es la forma en la que se transporta en la sangre del humano, por ejemplo. Entonces, el amastigote es la forma en la que ingresa y se reproduce en el humano. después se transforma en tripomastigote. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, el núcleo y este es el kinetoplasto o cinetoplasto. El núcleo y el kinetoplasto, de acuerdo a cómo estén situados, va a ser un tripomastigote, va a ser un epimastigote. Entonces, bueno, es muy complicada la morfología. Nada más lo vamos a ver así en general, como que en la chinche tiene unas fases del ciclo de vida y en el humano tiene otras fases del ciclo de vida, ¿no? Entonces, no vamos a entrar que sí, que dónde están localizados porque ya es una morfología pues un poquito que ya sí se van a dedicar ustedes a parasitología ya habría que manejarle ese nivel. Pero bueno, de todos modos, en caso que lleguen a escuchar el término, tripomastigote es una forma móvil. Sí, esta forma se mueve con una membrana ondulante que termina en un flagelo. El flagelo, pueden ver que está en la extremidad anterior en este caso. O sea, el flagelo está hacia adelante. Después viene el núcleo y al final del parásito está el kinetoplasto. Eso es un tripomastigote y ese se va moviendo también por la sangre. Entonces, de la mastigota se forma después el tripomastigote en el ciclo. Y el ciclo, ya ahora les va a quedar más claro esto de tripomastigote ya viendo el ciclo, ¿no? Porque así hablando de los conceptos solitos es muy, muy abstracto. Entonces, ¿qué ocurre? Llega la chinche y se alimenta, ¿no? Entonces succiona la sangre de una persona infectada. La persona infectada entonces en su sangre tiene al parásito, en este caso un tripomastigote. La chinche chupa la sangre y dentro de la chinche llegan los tripomastigotes. ya en el más o menos en las células intestinales de la chinche se transforma en otra fase evolutiva. No vamos a estar así hablando de fases tan específicas, pero bueno, se le llama epimastigote. Vean cómo ya cambia la disposición, por ejemplo, del núcleo con respecto al kinetoplasto. O sea, el kinetoplasto se va acercando, se va acercando al núcleo. Sí, aquí ya va, casi lo alcanza, ¿no? En el epimastigote ya está muy cerquita del núcleo. Luego se transforma en tripomastigote metacíclico. Todo esto dentro de la chinche. Y esto, vean cómo el kinetoplasto rebasó, le dio aquí el rebasón al núcleo y ya se fue a esta porción del parásito. Entonces, dependiendo de la posición del kinetoplasto con respecto al núcleo, recibe el nombre de tripomastigote, epimastigote o tripomastigote metacíclico. Aquí estaba atrás del núcleo que casi lo alcanza y aquí ya lo rebasó. Esta forma sale en las excretas de la chinche. O sea, la chinche come después de feca y en las excretas sale el tripomastigote metacíclico y al momento en que alguien es picado por una chinche, la chinche defeca, o sea, come y defeca y en ese momento pues las heces, el piquete como tal, pues le dan cierta reacción de irritación a la persona, puede rascarse y a través de ese mecanismo de rascado se hace laxo el tejido, la piel y por ahí ingresa el parásito. Es decir, no ingresa a través de la saliva de la chinche, ingresa a través de las excretas de la chinche. Entonces, la chinche lo defeca y este se mete por la piel y bueno, ya ingresa de esa manera al humano y en el humano se forman los amastigotes, es decir, pierde el flagelo y de ahí pues ya puede llegar por medio de la circulación sanguínea hasta el corazón, el esófago o el colon, ¿no? Entonces, ya si llega al corazón pues es un pronóstico desfavorable si no se da un tratamiento adecuado. Uno de los fármacos más eficaces contra tripanosoma no es objeto del segundo semáforo semestre ver tratamientos pero bueno, es el Nifurtimox. El Nifurtimox mata al tripomastigote, mata al epimastigote pero no le hace absolutamente nada, absolutamente nada al amastigote. Entonces, si ya una persona tiene amastigote y toma el Nifurtimox que además es sumamente irritante, es un fármaco muy fuerte, no le hace nada. Estos son impermeables a cualquier fármaco y estos son los que se van a ir viajando hasta llegar al corazón. Entonces, es muy, muy peligrosa esta enfermedad y pues puede llegar a causar una hinchazón terrible del párpado llamado signo de Romaña y ahí es donde ya la gente sospecha, es cuando la gente sospecha que puede estar infectado con chagas cuando se ve el signo de Romaña pero no en todos los pacientes se presenta. Entonces, muchas veces es silenciosa esta enfermedad y causa la muerte por insuficiencia cardíaca. Se puede transmitir por leche materna, por transfusión sanguínea, por trasplantes de órganos, o sea, con contacto con sangre infectada. Pero bueno, lo más común es mediante las heces de la chincha, pero pues también si les pasan sangre con amastigotes o tripomastigotes, pues se van a infectar y pues puede ser una transmisión vertical de la madre al hijo a través de la vía de la placenta, la mamá puede tener sangre infectada con tripanosoma y se la pasa al bebé o a través del consumo del calostro, de una transfusión, de un trasplante de órganos. Y pues ya el siguiente parásito voy a dar la... Vamos a continuar con alguno de estos protosuarios mastigóforos que como lo comentó bien la doctora ellas, son estos parásitos que tienen como estructuras de locomoción flagelos, ¿no? También son organismos unicelulares y el que nos toca ver es a un parásito flagelado que lo vamos a encontrar normalmente cuando se encuentra dentro del hospedero en el intestino, ¿no? En el intestino delgado también algunas veces en el intestino grueso pero la mayoría de las veces va a encontrarse en el intestino delgado. ¿De dónde se deriva el nombre de este parásito? Pues viene y es en honor al al biólogo francés Alfred Mathieu Yard él lo describió por ahí de los años mil ochocientos y posteriormente Kunstler y el doctor Land le dieron este nombre ¿no? El género por Yardia por su apellido y también anteriormente se llamaba Lamblia y entonces este es por el médico Lamb que era un alemán y entre ellos dos fueron los primeros que le dieron el nombre a este parásito. Su clasificación taxonómica pues es un parásito que va a ser del filum tarcomastigófora de los del subfilum mastigófora de la clase zoomastigóforea del orden diplomonardida la familia exametide el género es Yardia y como les dije pues tiene varios nombres no puede ser Yardia dodenalis algunos lo conocen otros Yardia entérica dependiendo de la especie que va a estar afectando puede cambiar su nombre por ahí luego mientras muchas veces los parasitólogos se ponen de acuerdo cómo se le va a poner porque también existen muchos subtipos de este parásito ¿no? ahorita como vimos también durante la pandemia las variantes ómicron delta alfa del coronavirus pues aquí también hay distintos subtipos o genotipos de Yardia en esta tabla que podemos ver rápidamente no vamos a verla a mucha profundidad pero podemos ver que hay distintos genotipos que van desde la A hasta la H y cada uno de estos genotipos puede estar afectando a distintas especies por ejemplo veamos el genotipo A puede estar afectando a los humanos a primates no humanos también a caninos y felinos así como a otros mamíferos y por aquí esto lo saqué de un artículo que pues es reciente del año pasado donde ya quieren hacer homogenizar los términos y los nombres de estos parásitos y ellos plantean que al Yardia genotipo A y el tipo 1 2 y 3 se le mencione como Yardia bodenaria al B que también afecta a humanos a primates caninos felinos y otros mamíferos le proponen el nombre de Yardia enterica el C que solamente va a estar afectando a caninos Yardia canis el D también solamente a caninos aquí también le ponen Yardia canis o sea hubieran hecho el D y el C y el D juntos perdón el E que afecta al ganado pues le ponen Yardia bovis al F que afecta felinos Yardia cati y por ahí está el G que afecta roderos Yardia simondi y finalmente un genotipo H que afecta a mamíferos marinos hasta el cual no le han puesto nombre hasta el momento entonces si vemos esta tabla también lo que podemos notar es que no todos los genotipos de Yardia van a estar afectando a las mismas especies no o sea no todas las no todos los genotipos en este caso van a ser sonóticos aquí vemos si pues solamente el genotipo A y el B van a poder estar afectando al humano sin el cambio pues hay otros el A y el B si pueden afectar a los perros pero también tienen su genotipo en particular como lo es el C y el D y en el caso de los gatos pues también los pueden estar afectando los genotipos A y B pero también el genotipo F que es específico de felinos ¿Cómo es la morfología de este parásito? pues es un parásito que realmente cuando lo vemos al microscopio es bastante bastante sencillo de identificar ya mencionamos es un parásito flagelado que va a tener ocho flagelos en total también tiene un aspecto piriforme un aspecto de pera como lo podemos ver en este esquema va a tener dos núcleos dos núcleos aquí se los estoy señalando y va a tener un disco adhesivo ventral este disco adhesivo ventral le va a servir para adherirse a la superficie del epitelio intestinal y que de tal forma de que el peristaltismo pues no no lo expulse ¿No? con tanta facilidad se pueden adherir ahí y mantenerse ahí reproduciéndose y alimentándose dentro del hospedero la otra estructura lo que vimos en esta imagen es el trofosoíto ahora vamos a ver lo que es el quiste como les mencionaba la doctora Yasmín el quiste es la estructura de resistencia es el que va a salir al ambiente y el que nosotros podríamos encontrar en las muestras de heces de los animales infectados ¿Cómo son? Pues son quistes que son ovalados dentro de ellos va primeramente conforme va pasando el trofosoíto a lo largo del intestino y va censando los niveles de oxígeno por ahí la disponibilidad de ácidos grasos y la presencia de lábilis él va sabiendo ¿No? es como nosotros para él estar dentro del hospedero ese es su ambiente entonces va a estar censando todos estos cambios que existen en el ambiente mientras va pasando del intestino delgado hacia el intestino grueso y va a comenzar a realizar este proceso de enquistamiento la formación de la estructura de resistencia y la característica de estos quistes pues es que son ovalados van a tener una doble pared y son sumamente resistentes a los detergentes comerciales ¿No? El cloro no les hace nada tiene que estar a una concentración muy elevada y por largos periodos de tiempo en el cloro para que se puedan desintegrar y la mayoría de los productos que ocupamos en nuestros hogares o que ocupan los médicos veterinarios en sus clínicas no son muy efectivos para desintegrar a los quistes de Yardia ¿Cómo van a estar? Pues ya estos quistes en su interior van a tener cuatro núcleos la Yardia en el interior del quiste se va a va a formar lo que se llama un trofosoito tetranucleado aquí lo podemos ver en esta imagen aquí va a tener sus cuatro núcleos y al momento de que un hospedero como lo vamos a ver ahorita que veamos el ciclo biológico ingiere estos quistes al momento de que se degrada la pared del quiste lo que se va a liberar es un trofosoito tetranucleado aquí podemos ver los quistes y los estuviéramos viendo al microscopio a veces se les pone una pequeña gotita de lugo para que se sea como los tiña un poquito y los podamos observar muy fácilmente porque son estructuras muy pequeñas que a veces al momento de hacer el diagnóstico se pueden confundir por ahí con algunas otras cosas como pueden ser esporas que vemos aquí en la figura C se alcanzan a ver por aquí tres núcleos tres núcleos por acá debe de estar el otro aunque no se alcanza a ver muy bien si se alcanzan a ver los tres núcleos su doble pared que le confiere una gran resistencia al ambiente este como tal ya es el trofosoito se ven muy bien sus flagelos sus dos núcleos y en esta imagen que es por microscopía electrónica de barrido podemos ver su disco adhesivo ventral que les comentaba que le va a servir para poderse adherir a la superficie del epitelio intestino nuevamente aquí tenemos una imagen sus dos núcleos el disco adhesivo no se alcanza a ver los flagelos estas estructuras que parecen una boquita son los cuerpos medianos por acá hay otra estructura que se llama exocilo y se menciona yo lo recuerdo mucho también cuando fue estudiante que nos decían eso que parecía que tenía la cabeza de piolín con sus dos ojotes su pico y pues la forma que tiene es como de cabeza de piolín así se lo van a aprender mucho más fácil van a ver nuevamente estos son dibujos esquemas de cómo se ve tanto el trofosoito hasta cómo se ve el quiste y aquí vean cómo su disco ventral les va a estar favoreciendo les va a estar ayudando para que se adhieran a estas células del epitelio intestinal también no es parte de este curso pero Yardy es uno de los parásitos que causan gran daño a este epitelio intestinal y lo que podemos ver claramente cuando hay una infección bastante fuerte por Yardy es que las vellosidades del intestino parece que las cortaron si fueran así como si fuera pasto cuando hacen cortes histológicos se ve como si hubieran pasado una desgrosadora o una máquina para cortar pasto y las vellosidades están totalmente acortadas a veces hasta en un 50% de su tamaño normal la localización también ya la habíamos mencionado se van a encontrar principalmente en el bodeno y en el yeyuno pero también las podemos encontrar ocasionalmente en el intestino grueso van a tener más de 40 hospederos y pues dependiendo de los pederos como ya vimos los genotipos también van a ir recibiendo distintos nombres por ejemplo está Yardiamuris Ardae Citasi Intestinalis que también la pueden encontrar como Lamblia o Bodenalis Yardiacanis etcétera etcétera en cuanto al ciclo biológico cómo se va a dar este ciclo biológico es un ciclo no podemos iniciar desde que el perro se infecta o desde cualquier otro punto es algo que se está presentando cíclicamente entonces para finalidades de esta diapositiva del ciclo biológico de Yardia yo voy a poner que el ciclo va a dar inicio cuando en las heces de los animales que están infectados ¿qué vamos a encontrar? ¿qué les había dicho que podemos encontrar en los heces y qué es la estructura de resistencia en esta enfermedad que se llama Yardiosis? ¿cómo se llaman? el quiste muy bien muy bien los quistes ¿no? y el problema es que estos quistes al momento de que salen en las heces ya son infectivos no tienen que pasar un tiempo ya lo verán en la unidad de elmintos que algunos de ellos salen sin embrionar y que necesitan cierto tiempo a cierta temperatura y humedad para que se desarrolle la forma infectiva en este caso no al momento de que salen en las heces los quistes estos ya son infectivos por eso la Yardiosis es una enfermedad muy muy común ¿qué va a pasar? pues el perro los puede ingerir el perro el gato el mamífero los puede ingerir de forma accidental en agua o alimento que esté contaminado al momento de que ingieren estos quistes de Yardia pues el quiste se va a ingerir en el estómago se van a liberar los trofosoitos aquí como podemos ver en la figura 2 ya luego va a llegar al intestino donde se va a liberar este trofosoito tetranucleado si ven aquí en azul le estoy poniendo les hago evidente la presencia de estos cuatro núcleos sabemos que es un trofosoito tetranucleado y estos se van a dividir de forma asexual recuerde como se los mencionó la doctora Yasmín los mastigóforos únicamente se reproducen de forma sexual y se van a dividir por fisión binaria longitudinal entonces este trofosoito tetranucleado va a dar origen a dos trofosoitos estos dos trofosoitos pues van a estar en el epitelio intestinal ahí adheridos y se van a seguir alimentando y se van a seguir reproduciendo de forma indiscriminada pueden reproducirse y generar millones de estos trofosoitos y como se los había comentado conforme van avanzando a lo largo del intestino delgado van empezando a censar la cantidad de ácidos grasos la disminución aunque es un parásito que es anaeróbico también es tolerante al oxígeno y todavía cuando disminuye más es cuando empiezan a censar y dicen oh oh es momento de realizar el proceso de enquistamiento entonces pues se van a enquistar en el intestino grueso y esto es lo que va a salir en el ambiente y estamos hablando que no hay la presencia de hospederos intermediarios ¿qué tipo de ciclo es? Directo directo no es un ciclo directo no participan hospederos intermediarios así que pues el modo de contagio básicamente es por la vía fecal oral por contaminación de agua y alimento que esté contaminado con quiste de yardia en amarillo pueden ver todo lo que está en la fase intestinal y la forma infectiva que en este caso va a ser el quiste de yardia lo pueden ver en rojo ok por aquí tengo una pregunta entonces para pasar de quiste trofosoito primero debe de ser tetranucleado para dividirse o de quiste puede pasar directamente a ser trofosoito dentro del quiste si recuerdan la morfología del quiste y aquí lo estamos viendo dentro del quiste ya viene como tal con sus cuatro núcleos del quiste va a salir como tal este trofosoito tetranucleado y este es el que se va a dividir y va a dar dos núcleos a un trofosoito y el otro se va a quedar con dos por eso de un trofosoito tetranucleado se forman dos trofosoitos sencillos son los que vamos a ver comúnmente ¿vale? muy bien esto del periodo de prepartencia también no es no es de este semestre lo van a ver también en enfermedades parasitarias pero solo recuerden que el periodo de prepartencia es el tiempo que transcurre desde que un animal se infecta hasta que vuelve a eliminar en este caso los quistes ¿no? entonces pues más o menos se ha visto que puede llegar a ser de 10 días en promedio con un rango que puede ir desde los 5 hasta los 16 días pero de forma muy agunda se ha visto que hasta en dos días un perro que se infectó en dos días ya puede estar eliminando quistes de este parásito al ambiente muy bien esto también no es cuestión de esta materia pero pues ahí está el diagnóstico no se pueden hacer directo en fresco muchas veces también van a decir que que no se pueden encontrar estos trofosoitos en las heces pero cuando la diarrea es sumamente líquida lo que y esto es causado porque hay millones de estos parásitos si los podemos encontrar estos enlaces estos trofosoitos pero los trofosoitos como no están diseñados para poder sobrevivir en el ambiente si están ahí van a morir a los pocos minutos el que si puede sobrevivir por muchísimo tiempo es el quiste y a lo único que es muy sensible el quiste es a la desecación si no tiene la humedad suficiente el quiste se va a desintegrar de ahí en fuera los detergentes comerciales no le hacen absolutamente nada o como les mencionaba tienen que ser en concentraciones muy elevadas que pues son hasta para el mismo médico la persona que esté realizando la limpieza de las instalaciones muy agresivos no pueden por ahí irritarles las vías respiratorias por tan concentrados que son estos productos o también hay algunos que si funcionan pero también son muy agresivos como los cuaternarios de amonio y también necesitan cierta concentración y cierto tiempo para poder tener efecto contra los quistes de Yardia muy bien nuevamente finalmente de Yardia pues aquí podemos ver otra microscopía electrónica de barrido aquí se alcanza presión mucho mejor su disco ventral sus flagelos y la forma que tiene que es muy muy común es muy muy fácil de identificar este parásito realmente creo que de los protozoarios que se van a ver en esta unidad es el más sencillo por el tipo de ciclo que tiene y pues que no hay muchas muchos cambios morfológicos más que de trofosoito a trofosoito a quiste y ahí trofosoito tetranucleado ¿no? nada más no son muchas las fases ¿alguna duda acerca de Yardia? ok claro que sí no pues obviamente ¿no? el quiste no creo pero el parásito en el interior si si recuerden pues imagínense un buen parásito y Yardia si puede llegar a causar mortalidad en cachorros sobre todo ¿no? que no tienen un sistema inmune bien desarrollado si la infección es muy muy severa pues la destrucción de las vellosidades intestinales no le va a permitir que absorba los nutrientes de una forma adecuada los cachorros pueden llegar a morir ok ¿cómo pasa de trofosoito a quiste? pues como les comentaba en lo que conforme va pasando es una realmente son mecanismos moleculares muy complejos en lo que realizan Yardia para este proceso de enquistamiento y los desconozco en Yardia como tal pero por ejemplo la entomoeba histolítica que es una amiba que también realiza este proceso de enquistamiento se ha visto que hay una enzima que es clave para empezar a formar la pared del quiste que es la glucosamina 6-fosfato-isomerasa esta enzima cuando empieza el proceso de enquistamiento se empieza a activar para formar las paredes que van a darle origen a este quiste en Yardia como tal la verdad si desconozco cuáles sean estos mecanismos moleculares que enzimas se activen solamente se esto que van pasando y van sensando y saben cómo va cambiando el microambiente dentro del hospedero y empiezan a realizar esto aunque como son parecidos probablemente también tenga que ver este tipo de enzimas que van a ayudar a la formación de la pared del quiste sofía ¿alguna otra duda chicos? ¿todo bien? todo bien ok muy bien entonces ahorita vamos a ver el segundo parásito que me encargó la doctora Yasmín que viéramos que es un protosorio ya del filo apicomplexa de estos apicomplexos ahorita solamente les voy a dar un poco de las generalidades de estos apicomplexa para que sepan más o menos de qué estamos hablando y ya posteriormente la siguiente clase la doctora les daría a los otros parásitos que también son de este filo dentro de este filo apicomplexa pues va a haber varios de los parásitos que van a haber en esta unidad tenemos el orden eucocidiorida de ahí los que el que vamos a ver ahorita conmigo es toxoplasma que es de la familia sarcosistide y del género sarcosistis toxoplasma también van a ver heimeria y en laboratorio cistoisospora heimeria y cistoisospora son tipos parásitos nada más que morfológicamente si son diferentes pero su ciclo es muy muy parecido ¿qué característica tienen estos apicomplexas? pues que tienen de ahí viene su nombre tienen este complejo apical este complejo apical tiene distintas estructuras como es el anillo polar el conoide tiene microtúbulos micronemas y roptrios o roptrios ¿para qué le sirve este complejo apical a los parásitos? básicamente tiene un poder invasivo todos estos parásitos y el que vamos a ver viven dentro de las células del hospedero entonces este complejo apical tiene distintas en las micronemas tiene distintas sustancias que le van a ayudar a poder secretar sustancias para penetrar la membrana celular de las células del hospedero y poderse replicar dentro de ellas en el caso de toxoplasma la velocidad a la cual invaden una célula es rapidísima es en cuestión de segundos que estos parásitos invaden a las células nucleares no van a poseer estructuras de movimiento como si los nifragelos se van a mover mediante torsión de estar contorsionando su organismo tienen los dos tipos de reproducción se van a reproducir de forma sexual que van a ser las esquizogonias y también van a tener una fase de reproducción asexual que es la gametogonia van a dar origen a macro y micro gametos que es la parte final de su reproducción para formar la estructura de resistencia de la forma infectiva que en el caso de los apicomplexas va a recibir el nombre de ooquiste es con doble ooquiste en vez de quiste nada más es oquiste y dentro de esos oquistes van a tener otra forma de reproducción asexual que es conocida como esporogonia formación de esporas una esporogonia o proceso de esporulación nuevamente pues esta la reproducción asexual va a ser una afición múltiple que tenemos esto ¿no? de cariocinesis sin citocinesis se va a repartir el el núcleo se va a dividir para repartir el material genético pero el citoplasma no se va a dividir de forma equitativa y la forma de reproducción sexual como se los comenté es la gametogonia vamos a tener un los macrogametos y los microgametos ahora sí que como si fueran óvulos y el óvulo y los espermatozoides ¿no? pero aquí se llaman macro el gameto femenino y microgametos el gameto masculino dentro de las fases del ciclo biológico la esporogonia como les decía es una fase de reproducción asexual que se va a dar en el medio ambiente o en el ambiente porque es redundante decir medio ambiente hay otra fase de reproducción asexual que va a ser dentro de las células del hospedero y aquí va a ser lo que es conocido como esquizogonia y merogonia y finalmente la fase de reproducción sexual en el hospedero que se llama gametogonia ok esto pues ya vamos a empezar a ver qué características o generalidades tienen los ciclos biológicos de estas coxidias ya vimos tienen fase de reproducción sexual y asexual alterada pueden tener un hospedero como lo van a ver en el caso de y media con la doctora yasmín o dos o más hospederos como lo vamos a ver ahorita en el caso de toxoplasma llega a ser un ciclo que es un poco confuso pero vamos a intentar dejarlo de la forma explicarlo de la forma más clara y a ver si al final nos da tiempo de hacer un pequeño ejercicio para que repasemos lo que estamos viendo en este momento ok como es la forma de los oquistes oquistes como les decía en vez de quiste como era en el caso de Yardia en el caso de Yardia no se me vayan a confundir porque luego si me ponen oquiste cuando hablan de la estructura de resistencia en Yardia no ahí si es quiste nada más en el caso de las coxidias vamos a hablar de que son oquistes que van a tener pues van a tener sus esporoblastos el oquiste como tal es la pared gruesa como si fuera el huevo tienen sus esporoblastos que son las estructuras internas y dentro de estos esporoblastos van a tener los esporozoitos aquí los estoy señalando estos que están en el anaranjado son los esporozoitos podemos encontrarlos en dos formas aquí si a diferencia de Yardia cuando salen en el ambiente no van a estar esporulados se van a ver así no van a tener las estructuras internas que nos van a permitir su identificación ya dependiendo de la temperatura y la humedad pues les va a tomar ciertos días dependiendo de la coxidia que estemos hablando el desarrollar la forma infectiva en este caso la forma infectiva va a ser el oquiste esporulado y aquí podemos ver que ya se dio el proceso de esporulación es una reproducción asexual donde se da la formación de esporas aquí lo que podemos observar son cuatro esporoblastos y en el interior de cada uno tiene dos esporozoitos entonces en total tendríamos en el interior de este oquiste que estamos hablando de un oquiste del género Eimeria tendríamos ocho esporozoitos en total nuevamente pues aquí están algunos de los géneros ya no se ven todos en la en la asignatura van a ver Eimeria van a vamos a ver toxoplasma y en el laboratorio si no mal me equivoco lo que van a ver es cistoisospora ok muy bien entonces vamos déjenme nos vamos al tema ese tema de Eimeria lo van a ver con la doctora Yasmina Alcalá la siguiente clase ahorita nos vamos a ir al tema de toxoplasma entonces denme un segundito toxoplasma por acá está más adelante toxoplasma ¿alguno de ustedes ha oído hablar de este parásito de esta enfermedad realmente luego aunque no estemos en el ámbito veterinario son alumnos de segundo semestre es una de las enfermedades que suenan muchísimo por todos lados ¿alguien ha oído hablar de la toxoplasmosis o de toxoplasma bondi? y vamos a ver el chat sí por los gatos ¿no? genera ahí viene ¿no? y algo de lo que les quiero platicar ¿no? que se ha satanizado muchísimo a los gatos de ser los responsables de transmitir esta parásitosis y sí son los únicos hospederos definitivos pero realmente tendríamos que tener muy malos hábitos de higiene para podernos infectar de toxoplasmosis luego ¿qué otra cosa es importante? ¿por qué suena mucho? porque por ahí está el mito ¿no? de que si las mujeres se embarazan y tienen gatos les dicen no, deshace de tu gato porque te puede transmitir la toxoplasmosis y pues puede causarle malos congénitos al bebé y demás ahorita vamos a intentar desmitificar todas estas cuestiones ¿no? lo van a ver muchísimo más a profundidad en enfermedades paradisarias en séptimos de mes pero ahorita lo hablaremos de modo muy ligero para que les quede claro y pues si ustedes conocen a alguien o llegan a escuchar eso de que digan deshace de tu gato porque te va a dar toxoplasmosis o estás embarazada pues les den aunque sea una ligera explicación del por qué no o por qué tendrían que qué tendrían que hacer para contagiarse pues es realmente algo muy muy complicado muy bien entonces les voy a compartir pantalla bien me regreso hasta acá vamos a avanzar esto es todo lo que van a ver más adelante ok aquí está toxoplasma gondi ¿de dónde viene su nombre? de trepanos que es taladro como les decía este complejo apical tiene una estructura que parece un taladro que le va a ayudar a penetrar rápidamente a las células del hospedero y soma que es cuerpo cuerpo de taladro tiene un cuerpo del taquizoito aquí se llama taquizoito tiene una estructura bastante bastante característica que parece como si fueran platanitos obviamente ustedes no vayan a poner en los exámenes que parece tiene forma de platanito no pueden poner tiene forma de media luna o demás pero pues ahorita los veremos bien como son ya como tal el filuma que pertenece toxoplasma es el filuma picomplexa la clase es con oidacida el orden eucocci de orida la familia sarcosistide el género es toxoplasma que por ahí a Nicol y Maxow en 1908 fueron los que lo describieron y la especie es gondi en esta imagen ahorita se ve un poco lejos pero podemos ver todas estas estructuras como si fueran una media luna todos estos son taquizoitos de toxoplasma gondi y la pueden encontrar su laminilla en el portal de datos abiertos de la UNAM me imagino que la doctora Yasmin ya les explicó cómo ingresar y en este caso las láminas de toxoplasma están bastante bonitas porque son dinámicas y ustedes pueden hacer la función como si fuera un microscopio alejarse y acercarse cuantas veces quieran para poder encontrar estas estructuras parasitarias los hospederos definitivos son los felinos no solo no solo los felinos domésticos sino los grandes felinos pumas tigres leones etcétera etcétera son susceptibles de padecer esta enfermedad y por qué decimos que son los los felinos son los hospederos definitivos porque va a ser en aquellos en los cuales se va a llevar a cabo la reproducción sexual ok donde los vamos a localizar en el intestino como hospederos intermediarios aquí tenemos a una gran cantidad de especies vertebrados hospederos intermediarios son los vertebrados homeotermos son las aves por ahí también el hombre es una enfermedad zoonótica y la podemos localizar en cualquier célula nucleada ahora sí que este parásito se ha logrado encontrar en muchísimos órganos tejidos secreciones en todos lados lo hemos podido encontrar este parásito aquí era lo que les comentaba solamente los gatos son los que van a liberar oquistes al ambiente y que van a ser la principal fuente de infección por ahí anteriormente se creía que los gatos solamente una vez en su vida eliminaban oquistes de toxoplasma pero no se ha visto que sí lo pueden volver a hacer pero pero eliminan mucho menos mucho menos ¿por qué? porque toxoplasma induce una respuesta inmune protectora bastante bastante buena entonces de esta forma los gatos si se vuelven a reinfectar van a eliminar oquistes pero en mucho menor cantidad y en un periodo de tiempo más corto también por ahí por eso luego se menciona que encontrar a un huevo a un huevo perdón a un gato que está eliminando quistes de toxoplasma es como encontrar a la gallina de los huevos de oro porque si realmente es muy complicado el poder diagnosticar a un gato con toxoplasmosis y ¿por qué también? porque generalmente en los gatos cursa de forma asintomática ni cuenta nos vamos a dar de que el gato estaba infectado con toxoplasma ¿de dónde se ha logrado aislar este parásito? de las lágrimas de la saliva de la mucosa de la boca en las heces en la orina leche líquido cefalorraquí de humor vitro acuoso en los exudados vaginales en el tejido muscular en el sistema nervioso central órganos parenquimatosos como el hígado el pulmón el vaso corazón placenta de las aves hasta dentro de los huevos y en los eritrocitos de pollo no sé si lo han visto pero recuerden que los eritrocitos de pollo si están nucleados así como de otros órganos y tejidos está en todas partes básicamente ¿cuál es la morfología del oquiste de toxoplasma bondi? pues vamos a tener primeramente que tiene una doble capa una doble pared que le va a conferir una gran resistencia al ambiente dentro de ella ¿cuántas de estas estructuras alcanzan a ver? que les había dicho por ejemplo en el caso de Imeria que eran cuatro aquí ¿cuántas ven? ¿dos? dos estas estructuras aquí se alcanzan a ver mejor son lo que son los esporoblastos tiene dos esporoblastos y ¿cuántos esporozoitos alcanzan a ver? cuatro cinco seis bueno dentro de cada esporoblasto ¿cuántos ven? ¿cuatro? cuatro cuatro muy bien muy bien entonces este va a tener el oquiste de toxoplasma así como el de cistuisospora tiene la característica que van a tener ahí están sus tres características morfológicas oquiste con doble capa dos esporoblastos y cuatro esporozoitos dentro de cada esporoblasto al final de cuentas nos da un total de ocho esporozoitos al igual que Neymeria pero pues aquí están ordenados de otra forma ¿no? acomodados de otra forma los taquizoitos como tal ¿cómo son? vean estas son las formas asexuales de toxoplasma pueden recibir el nombre de bradizoitos o de taquizoitos bradizoitos generalmente les dan ese nombre cuando ya la infección es crónica brady es como bradicardia ¿no? que está disminuida la respuesta la frecuencia cardíaca y taquicardia es que está acelerada en este caso taquizoito hace referencia a que se está replicando de forma sexual muy rápidamente por eso es taqui como de taquicardia taquizoitos se está replicando rápidamente y ya cuando son crónicas las infecciones disminuyen la velocidad a la cual se están replicando por eso reciben el nombre de bradizoitos ¿cómo tienen la forma? de media luna o de coma van a medir alrededor de 5 micras son muy muy pequeñitos tienen su complejo apical que es el órgano que está especializado para poder invadir a las células del hospedero y pueden parasitar prácticamente cualquier célula que tenga núcleo esto es nuevamente un poquito un repaso de lo mismo son las formas replicativas los taquizoitos aquí los podemos ver son intracelulares se van a encargar de diseminarse de destruir los tejidos la forma igual de coma o semilunar un extremo es más agudo puntiagudo donde tienen el complejo apical este es más puntiagudo y el otro es redondeado se van a dividir rápidamente en vacuelas parasitóforas que van a formar estos quistes tisulares aquí podemos ver por ejemplo músculo estriado cardíaco donde tenemos un quiste tisular y ahí encontramos los taquizoitos o bradizoitos de toxoplasma el ciclo biológico aquí es donde les digo que se puede complicar un poco aquí sí es ya un poquito más complejo pero pues vamos a intentar hacer que esto sea lo más sencillo posible ahorita ven esta tabla y dicen no trae nada de letras más que los nombres pero pues se las voy a intentar explicar y si no les queda algo claro por favor me detienen levantan la mano o demás vale igual que en el anterior el ciclo va a dar inicio cuando los oquistes son excretados en las heces qué diferencia ven entre esta imagen y esta imagen el uno por ejemplo aquí se los encierro en un círculo bueno en un cuadrado verde esto está pasando en el ambiente en el jardín en el techo en el patio de la casa esto está pasando ahí qué diferencia ven aquí en los dibujitos entre este y este que uno tiene esquizondes ok cuando está saliendo la ah perfecto cuando sale en las heces estás por un lado no aquí no muy bien y este punto es muy importante que lo recuerden por para que vean las formas de transmisión que les decía que no es tan sencillo que un humano se contagie de toxoplasmosis y tienen consideraciones ok no estés por un lado aproximadamente dependiendo de la temperatura y la humedad de dos a cinco días no de tres a cinco días se va a dar el proceso de esporulación si ven aquí en el dibujito que hice ya tienen en el interior sus dos esporoblastos con sus cuatro esporozoitos cada uno ¿no? en el interior entonces este oquiste ya está esporulado si ustedes o los propietarios de los gatos tienen la costumbre de levantar diariamente las heces del arenero o de las zonas donde se encuentran los gatos ¿creen que sea tan fácil que la persona se pueda infectar? no 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 muy bien ¿por qué? porque estos oquistes si no están esporulados no son infecciosos necesitan forzosamente haber realizado el proceso de esporulación para que sean infecciosos ahora continuando esta va a ser una de las formas de infección o las formas infectivas el oquiste esporulado contenido en las heces de aquí el gato directamente por agua o alimento contaminado con oquistes esporulados se puede infectar tenemos la figura dosa pero aquí ya empieza la participación de los hospederos intermediarios por ejemplo aquí puede ser un pequeño roedor si este pequeño roedor ingiere estos oquistes esporulados ¿qué va a pasar? se van a liberar aquí vean la imagen y que estoy señalando ¿cómo se llaman estos? esporozoítos esporozoítos muy bien y estos esporozoítos se van a empezar a replicar dentro de este hospedero intermediario y van a formar sobre todo en el tejido muscular y en el sistema nervioso central van a formar estas estructuras que son conocidas como quistes tisulares estos quistes tisulares pueden permanecer en los hospederos intermediarios por largos periodos de tiempo y ¿qué tendría que pasar para que el gato se infecte con estos quistes tisulares? pues que ingiera que ingiera al hospedero intermediario en este caso que se coma el ratón y al momento de que está digiriendo el tejido muscular del ratón o el sistema nervioso central pues aquí se puede infectar también si nosotros o los propietarios de los gatos alimentan a sus mascotas con carne cruda o mal cocida y esta carne proviene de animales que tienen estos quistes tisulares pues también es otra forma más de infección ¿no? ahí tenemos las tres formas ingerir oquistes esporulados ingerir hospederos intermediarios o ingerir carne que contenga estos quistes tisulares ¿qué pasa ahora cuando cuando se ingieren estos quistes tisulares o estos oquistes esporulados en el gato pues van a llegar al intestino donde se van a liberar ¿qué contienen en su interior tanto el quiste tisular como el oquiste? ¿cómo se llaman estas estructuras que les señalo? ¿esporozoito? perfecto se van a liberar los esporozoitos y estos esporozoitos rápidamente van a penetrar en las células del epitelio intestinal del gato cuando penetran en las células del epitelio intestinal del gato se van a transformar en taquizoitos estos taquizoitos se van a comenzar a replicar de forma sexual van a tener su su esquizogonia y van a formar estos nidos de esquizontes estos nidos de esquizontes pueden ser dos pueden reproducirse de esta forma dos o tres veces ¿y qué va a pasar? de estos nidos de esquizontes van a salir los taquizoitos y van a volver a infectar a las células adyacentes a las células vecinas nuevamente van a formar otra vez un nido de esquizontes van a volver a salir y van a infectar a otras células pero dentro de estas células ya después de la segunda esquizogonia se van a formar estos que pongo en azul que son los microgametos y también se van a formar los macrogametos en células distintas ¿qué pasa posteriormente? estos microgametos van a salir el macrogameto no va a salir de ahí el macrogameto se va a quedar dentro de su célula pero ¿qué va a esperar? que estos microgametos salgan penetren a la célula que contiene el macrogameto y lo van a fertilizar ¿no? lo van a fecundar ok ahorita estoy viendo lo de sus dudas quedémonos en esto ¿no? el microgameto va a entrar a la célula que contiene el macrogameto y lo va a fertilizar muy bien entonces vamos con las dudas ¿por qué se llama quiste y no solo oquiste? pues ahora sí que es por la forma de la persona que lo describió por eso le pusieron oquiste no sé por qué la verdad lo desconozco pero pues ya es terminología que así han manejado desde hace mucho tiempo ¿vale? y si el humano limpia las heces ya es por un lado no especulados esa es otra cosa Miria también se infecta sí pues ya están esporulados pero ¿sabes qué tendría que hacer? limpiarlos con las manos sin guantes prácticamente después no lavarse las manos y lamerse los dedos ¿no? es muy difícil aunque estén esporulados sí si la persona los limpia con guantes con una palita y se lava las manos después de hacer ese trabajo es muy muy complicado que se infecte ¿cómo se sabe que el parásito está en el hospedero definitivo? dificilísimo se tienen que hacer pruebas coproparasitoscópicas y se sospecha de él pero como les comenté es como encontrar la gallina de los bubos muy difícil ¿sí? pero me refería que ¿cómo sabe el mismo parásito que ya llegó al hospedero definitivo cuando ya debe de reproducirse? ah es la pregunta del millón no siempre decimos ¿cómo sabemos qué o cómo sabe cada parásito que es el hospedero definitivo? no se sabe no se sabe cómo pero de ninguno no saben por qué mecanismo los parásitos saben que sí están tratando con su hospedero definitivo ahí sí son cosas que no se han investigado pero no se sabe cómo es que toxoplasma dice estoy en un gato y no estoy en un ratón o en un perro y me quedo de esta forma ¿no? a lo mejor por ahí pueden ser niveles de algunas hormonas de algunos neurotransmisores no lo sé realmente sí esa es la pregunta del millón que nos hacemos todos yo también que trabajo con toxocara que tiene muchísimos hospederos paraténicos más que intermediarios siempre nos hemos preguntado ¿cómo sabe toxocara que entró a un perro y que no está en alguna otra especie donde pueda desarrollarse el parásito adulto? es complicada esa pregunta muy bien ok y voy a investigar pero de verdad que sí lo hemos estado lo hemos platicado muchas veces con otros investigadores y no hemos podido llegar nunca a un acuerdo de cómo es que el parásito sabe que es el hospedero definitivo y no es un hospedero intermediario sobre todo cuando estamos hablando que son dos mamíferos ¿no? a lo mejor cuando participan hospederos intermediarios como en el caso de tripanosoma que es una chinche pues ahí sí habrá algunos mecanismos por lo cual el parásito se dé cuenta de que es un organismo completamente distinto al del hospedero definitivo pero aquí que estamos hablando que muchos de ellos son mamíferos sí lo desconozco ok entonces retomando esto ¿qué va a pasar? los microgametos van a fertilizar al macrogameto me voy a apurar un poquito porque ya nada más tenemos diez minutitos y se va a dar la formación del oquiste este oquiste como tal ya va a ser el que va a salir va a romper la célula donde se albergaba la va a romper y va a salir al ambiente en las heces no esporulado esperando que se dé el proceso de esporulación y el ciclo pueda continuar ¿cómo se puede infectar el humano con toxoplasma? se puede infectar mediante transfusiones sanguíneas que no hayan sido analizadas y que tengan taquizoitos mediante el transplante de órganos que puedan tener quistes tisulares la vía más común de infección para el humano es el consumo de carne cruda que contenga quistes tisulares por ejemplo en lugares como Francia donde se tiene la costumbre de comer muchas veces la carne tártara que pues no es más que carne cruda cocida con limón se han llegado a dar brotes de toxoplasmosis por el consumo de este tipo de alimentos también si consumiéramos frutas o verduras que no están lavadas y desinfectadas y que se hayan contaminado con oquistes esporulados también es posible que se dé la transmisión pero la mayor casidad el mayor riesgo es el consumo de carne cruda con quistes tisulares con toxoplasma también las mujeres pueden transmitírselo a la descendencia por medio de una transmisión vertical transplacentaria y mujeres que se encuentran en la placenta o lactogénica pueden salir por la leche de esta forma las madres pasárselo a las crías pero la más común y que causa más problemas al feto es la transplacentaria entonces aquí está vías de infección o ingerir oquistes osporulados quistes tisulares en los cepillos de hospederos paratémicos mala higiene que pueda ingerir alimentos como verduras y vegetales verduras y frutas que no estén bien lavadas la transmisión transplacentaria son las vías de transmisión ¿cómo se pueden contagiar? pues aquí está nuevamente esto es lo que hemos estado mencionando esto no tiene nada que ver son cosas de diagnóstico que no competen a esta asignatura y finalmente miren este dato es muy interesante de hecho lo publicaron apenas el año pasado en el cual National Geographic vio que en un estudio que realizaron algunos científicos vieron que los cachorros de hiena que estaban infectados con toxoplasma tienen más probabilidades de acercarse a leones y ser asesinados que sus compañeros no infectados y hasta por ahí van de conocer al dueño de Tesla multimillonario Eidon Musk hasta les comentó la toxoplasmosis infecta a las ratas luego a los gatos y luego a los humanos que hacen videos de gatos los trenes de inteligencia artificial logran un entrenamiento de inteligencia sobrehumana de videos de gatos de internet lo que convierte a la toxoplasmosis en el verdadero árbitro de nuestro destino ¿no? por eso les digo que es una enfermedad tan relevante que pues está en ámbitos que no tienen que ver meramente con la medicina la medicina veterinaria se llega a hablar de esto ¿no? y por qué ya no nos va a dar tiempo porque ya estamos casi sobre la hora pero ¿qué es lo que pasa? a ver si muy rápidamente lo mencionamos ¿qué es lo que pasa? ¿por qué es esto de que las hienas por ejemplo las cachorros de hienas le pierden el miedo al depredador? pues es porque toxoplasma es uno de estos parásitos genios que pueden modificar el comportamiento de los animales a los que están infectando por ejemplo a lo mejor hasta no sé si han visto una película creo que se llama no me acuerdo cómo se llama pero es un mecanismo que tienen las plantas que empiezan a soltar esporas y que hacen que los humanos empiecen a suicidar esa película por aquí la tenía pero les digo ahorita ya por cuestiones del tiempo pues nada más mencionarla rápidamente cómo es de que empiezan a perder el habla luego empiezan a hacer ciertas cosas y con lo primero que encuentran se empiezan a suicidar también se ha asociado mucho que los pacientes suicidas tienen una gran cantidad de anticuerpos contra toxoplasma y por aquí también hay un video de así miren por ejemplo una rata que está está infectada con toxoplasma generalmente las ratas al orir al percibir el orín del gato van a huir y si saben que no deben de estar por ahí cerca porque pues se lo pueden comer pero vean como en vez de en vez de huirle se vuelven más temerarias se acercan al gato sin miedo para qué y esto por qué lo hace toxoplasma con la finalidad de que el gato se coma al ratón y así pueda continuar con su ciclo de vida le está asegurando su supervivencia cómo lo hace pues toxoplasma puede sintetizar neurotransmisores como la dopamina la dopamina pues es muy importante para estimular varias áreas del cerebro que tienen que ver con la emoción y la saciedad también la infección produce una gran cantidad de una citocina un producto de las células del sistema inmune que se llama interferón gamma y todo esto genera que baje el miedo del olor al felino aumenta la actividad del hospedero intermediario baja el miedo a las situaciones desconocidas aumenta los movimientos bruscos rápidos y como es y espontáneos esto con la finalidad de tener más probabilidades de ser ingerido por el felino y ahí viene eso que mencionaba de las hienas como le van perdiendo el miedo a los a los leones que a fin de cuentas son hospederos definitivos de toxoplasma ¿con qué se ha relacionado esta enfermedad? con desórdenes bipolares de personalidad Parkinson Alzheimer trastorno obsesivo compulsivo epilepsia migraña autismo tumores cerebrales y presencia hay una prevalencia elevada sobre todo en los pacientes que son homicidas en los homicidios en los que son muy temerarios que se avientan desde edificios altísimos con paracaídas o que los escalan sin arnés toda esta gente que es muy temeraria tiene niveles más elevados de anticuerpos contra toxoplasma una mayor seroprevalencia que los que no muy bien algunas son